Hola amigos, en este experimento les vamos a mostrar como reaccionan los gases ante el fuego. Para lograrlo vamos a usar burbucas de este gas para poder acercar el fuego y concluir el experimento. Los gases que vamos a usar van a ser primero aire, el común, después vamos a usar dióxido de carbono, el gas butano e hidrógeno vamos a usar. Para conseguir el hidrógeno, acá les dejo el link para que vean como será la máquina producida de hidrógeno. Bueno, vamos a empezar con el aire común. Para ello vamos a necesitar, en un frasquito vamos a poner agua con detergente para que haga burbujas. Y vamos a necesitar, esto se puede hacer con una bombilla soplando ¿no? Pero nosotros lo vamos a hacer con una seringa y un tubito. Vamos a cargar el aire y vamos a hacer un par de burbujas. Vamos a cargarlo y hacemos burbujas. Cargamos y vamos a hacer algunas para demostrar como funciona el aire en la seringa. Bueno, suficiente. Ahí tenemos algunas burbujas, no sé si ya vamos a meterlas. Y ahora le vamos a acercar un fósforo para ver cuál es su reacción ante el fuego. Ahí tenemos fuego y las burbujas simplemente desaparecen ante la presencia del fuego. Pero el encendedor, el fósforo continúa prendido. Bueno, vamos a apagar la seguridad. Y entonces hemos concluido que con el aire, el gas no va ni a explotar, ni va a apagar el fuego ni nada. Ahora vamos a proceder a hacerlo con dióxido de carbón. Vamos a entrar en un vaso con agua. Vamos a necesitar un poco de bicarbonato de sodio, vinagre de alcohol. Y vamos a estar usando una probeta, que previamente le pusimos un poco de agua para hacer más líquida la mezcla. Vamos a necesitar una bombilla, bueno, un palillo nomás para revolver la probeta con vinagre hasta el fondo. Y vamos a usar la jeringa, acá está, para con el vinagre. Bueno, vamos a proceder. Primero vamos a echar un poco de bicarbonato. También me olvidé comentarles que vamos a usar detergente para esto. Para que haga la bruja, porque en el vaso no habíamos puesto eso. Vamos a echar un poco de bicarbonato. Que alcance, no se queden cortos. Ahí tenemos un poco. Dejábamos el bicarbonato que va al costado. Y vamos a echar el detergente. Bueno, ahí tenemos. Procedemos a revolver. Voy a echar una mezcla, vamos a echar una mezcla. la cerimba con milagre y tenemos la mezcla homogénea aquí. Bueno, vamos a proceder a mezclar los compuestos y esto producirá la espuma que va a generar este vaso y finalmente vamos a acercar suelo. Uno, dos, tres. Bueno, ahí tenemos un poco de espuma. Bueno, vamos a echarlo todo. Entendemos y ahora simplemente vamos a acercar el suelo a ver cuál es la reacción de este compuesto. Entendemos el fósforo. Uno, dos. Y miren, toca el fósforo tapado. ¿Por qué es esto? Cuando revienta la espuma, deja liberar dióxido de carbono que ahoga el fuego, igual que el motofuero. Esto ya se ha hecho en un experimento anterior y vemos que no hace falta que toque el agua, simplemente tocando la espuma se va a apagar el fuego por acción del dióxido de carbono. Vamos a dejar esto en compuesto. Bueno, llegó el momento de los gases explosivos. Ahora se va a poner más interesante. Vamos a proceder con el gas glutano. Vamos a usar la misma latita con agua y detergente que usamos antes. Y aquí, esto se encuentra dentro de los encendedores, ¿no? Es un cartucho con gas glutano. Si no encuentran esto con cualquier encendedor, con los que tengan más manos que puedan seguridad, lo pueden usar. Bueno, vamos a proceder a hacer un poco de burbuja. Y en este procedimiento, sí que vamos a pedir que se alejen un poco porque va a alargar una llamarada bastante importante. No va a explotar. En el hidrógeno sí, pero en este va simplemente a hacer una gran llama. Vemos que ya tenemos un poco de burbuja. No me quiero exceder para no tener en peligro a nadie. Bien, nos alejamos un poco. Mucho cuidado, por favor. Y ahora vamos a encender el sendero. Uno, dos, y... Bueno, esa es la reacción del gas glutano ante el puerro. Como ven, se incendió, pero no hubo ningún tipo de explosión. Y, por último, vamos a mostrar el hidrógeno. Capaz que no vean mucho fuego, como en este anterior, pero sí vamos a ver una gran cantidad de ruido. En fin, una explosión bastante importante. Vamos a encender nuestra máquina. Acuérdense que ya entregué el link para ver cómo se dispararon. A ver cómo se da esta máquina es sencilla. Y en mi canal vamos a encontrar muchos más videos sobre el experimento dentro. Si queramos aceptar un foto, y vamos a empezar a hacer burbuja. Esto fue yo antes. Ahora que nos está ocurriendo, se ve todo con el plan. Burbujas de glutano, son burbujas de hidrógeno. Me parece que tenía que tener una explosión que guía por un serial. Una llamada, algo incendiado. Bueno. Eh, sí. Ahora, si desea que no se despega con el disparo para no hacer algo muy fuerte, el sobre de arriba en un estrés con el hidrógeno no se despega para hacerlo muy fuerte. Yo le voy a poner con el que se note bien la diferencia. Pero, con un poquito ya se va a dar cuenta. Ahí tenemos listo. Y vamos a proceder, antes de que te bajen las burbujas, a incendiarlas. Uno, dos, tres. Bueno. Hemos conseguido la explosión que necesito que habíamos previsto ruido, pero poco fue. Vamos a hacer la combinada. Vamos. Yo mientras voy a ir llenando con el hidrógeno, vamos a hacer un poquito calentado, porque me parece que va a llenar más rápido. Vamos a hacer un poco, un poco. Esto de hidrógeno en el hidrógeno no lo habíamos intentado hace, así que, está mirando de atrás. Vamos a llenarlo. Vamos a hacer un poquito. Bueno, no vamos a llenar computador también. No, eh, llenar computador. Ahí está, llenando el hidrógeno, a ver. Suficiente. Vamos a intentar esto. Creo que va a ser bastante peligroso, pero bueno, vamos a ver qué sale. Uno, dos, y, bueno, como has visto, fue una mini inclusión seguida de una gran llamada. Bueno, espero que me haya gustado. Eso fue todo por hoy.